La convocatoria a inicio de semestre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS se ha visto matizada por un nuevo conflicto. Esto el llamado a paro por la Federación de Asociación de Profesores, FAPRO UAS. La Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con su máximo organismo, que es el Comité Ejecutivo Nacional, tomó la decisión de no iniciar el semestre, porque las condiciones para recibir los estudiantes en muchos centros y recintos no están dadas. Hay aulas sin butacas, sin luz, aulas sin profesores, profesores sin estudiantes. Tenemos peligrando más de 300 secciones por falta de estudiantes. Profesores que tienen más de dos años sin cobrar, que todavía están contratados y la universidad no resuelve su situación, a pesar de haber participado en un concurso. Así como el incumplimiento del acuerdo que hizo el rector con las pasadas autoridades del SEM, de un aumento de un 15%. Nos debe 5% retroactivo y falta el completivo del 15%. El Comité Ejecutivo decidió no iniciar docencia y la seccional San Francisco apoya esa decisión. No iniciará el semestre hasta que no haya un diálogo con los directivos de FAPRO UAS, se cumplan los acuerdos y el presidente ponga la mirada en la universidad. Sin embargo, la rectoría hace llamado a docencia, considerando la posición del gremio de apresurada. Bueno, las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Iván Grullón, como estaba anunciado, pues se ha llamado a docencia para este día 30 de enero. Y se está esperando que lleguen los profesores, están aquí, se está esperando que lleguen los estudiantes. Es una situación que se ha presentado al principio, pero pensamos que era razonable que FAPRO va a esperar a que el semestre iniciara para entonces desarrollar su pliego de demanda. Bueno, entonces, pero hasta ahora hay una convocatoria a docencia por parte de las autoridades universitarias. Joel Martínez de la Federación de Estudiantes también se refirió al paro de profesores y muestra desacuerdo ante la situación. Mira, nosotros como organización, nosotros rechazamos el llamado a paro por parte de los profesores, a pesar de que estamos totalmente de acuerdo con la demanda que ellos están levantando. Pero, con la situación que vive la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no es posible que en estos momentos se deslleviera un paro de docencia. La Universidad de Privada hace un mes que iniciaron su docencia, sin embargo, la Universidad de Estatal, la Universidad de Estado, la Universidad que aloja a más del 70% de la matrícula estudiantil, aún no ha podido iniciar el semestre. Esto favorece a los sectores privados, a los sectores que desean privatizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que en estos momentos se encuentran perjudicados a más de 200.000 estudiantes que no encuentran y no están en las aulas en estos momentos recibiendo el panel de enseñanza. Pero, a todo esto que está atravesando la Universidad, también se suma la situación del déficit de sesiones que tenemos, la falta de profesores. O sea, hay una situación real en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de crisis y que vemos también la indiferencia por parte del gobierno porque no ha podido resolver la situación otorgándole 5% del presupuesto nacional. Otro semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el que no inicia por conflictos internos dentro de la Alta Casa de Estudios. Se espera que en las próximas horas y el pasar de los días se pueda llegar a un acuerdo para que los estudiantes puedan iniciar dicho semestre. Para NTN, Joanny Paulín.